Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Fuego, de Bomba Estéreo. Empecemos. La canción habla sobre mantener la energía y la emoción encendidas, representadas simbólicamente como fuego. El repetitivo llamado a gritar fuego y mantenerlo prendido se refiere a mantener viva la pasión y la intensidad en la música, la fiesta y la vida en general. La canción expresa la idea de no dejar que esa chispa de emoción se apague y anima a la gente a seguir disfrutando y bailando, sin importar las circunstancias. Se menciona que la canción es interpretada por Bomba Estéreo y presenta una mezcla de diferentes estilos musicales como reggae, cumbia y folclor, combinados con elementos electrónicos. La canción también habla sobre la diversión, la celebración y la conexión entre la música y la audiencia. En algunos momentos, la letra menciona a Alisa Homet como la vocalista y figura central de la fiesta, resaltando su amor por la música y su deseo de mantener el ambiente festivo vivo. En resumen, la canción es un llamado a mantener la energía y la alegría encendidas, a disfrutar de la música y la fiesta sin reservas y a celebrar la vida con pasión y entusiasmo. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.